título, un modelo emergente. Vamos, vamos a ver si es verdad. ¿Cuál es la situación de los negocios desclasificados en Latinoamérica? Y cada vez que pregunto esto en alguna empresa, esto es lo que recibo. Es como si un médico le estuviera diciendo a un paciente que le ha declarado un cáncer. Bueno, efectivamente, hay un cáncer en los clasificados en Latinoamérica. Y los datos que hemos obtenido, recuerdan que el año pasado hicimos, a través de nuestro scorecard, hicimos un estudio de 87 medios de comunicación que rellenaron este estudio, entre los cuales muchos están aquí. De ellos, el 53% dijeron que tenían clasificados online. El 16% vende clasificados online. Entonces, tienen clasificados online en 53, pero solo los copian del papel y los suben al digital. 16 ya que sí, que tienen pasarelas de pago y los venden. Y el 8% tienen negocios desclasificados independientes. Y esto es muy importante. Lo primero que hicimos en el comercio en el año 2013, cuando comenzamos a trabajar allí, fue separar el negocio desclasificado del negocio de papel. Son dos negocios distintos. Y cuando los tiene juntos, el cáncer del papel afecta al negocio digital. Además de que, las valoraciones del negocio desclasificado, como vamos a ver más adelante, andan entre 18 y 22 veces los resultados netos. Las valoraciones de un negocio de papel, están entre 4 a 5 veces los resultados netos o una vez ingresos. En el caso de los clasificados, pues, de 4 a 5 veces ingresos, o de 18 a 22 veces el negocio de esos resultados. Otro dato. Este fue un dato, digo, el anterior, fue del año pasado. Este dato lo he conseguido ya adentrándonos en los medios. Los ingresos de negocio clasificado han caído de 38.8 millones. Estos son estimaciones en base a datos obtenidos de cada uno de los medios de la región, y aquí hablamos de Centroamérica. Han caído un 50% en tres años. De papel. Acuérdate, el 53% tenían negocio clasificado, solo el 16 venden, y el 8% solo el independiente. Entonces, sí, básicamente el negocio de papel. Pero es que el negocio digital es prácticamente inexistente. ¿Vale? Tanto así, que hay gente que ha tirado la toalla. Se nos fue Fernández ayer, pero la nación le vendió su negocio de clasificados, en el año, como dice ahí, 2015, a Navent. Navent es la marca dueña de Boomerang, pero tiene 32 sitios más. O sea, tiene a dónde vivir, y tiene empleos en Panamá, en fin. Entonces, ¿a dónde se está yendo el negocio? Si se nos está yendo a nosotros. Bueno, básicamente, a estos señores que están aquí. Todas estas son marcas de nativos digitales que están operando hoy en día. Y solo he puesto unas cuantas. Hay un tropecientas más, ¿no? Que están operando en la región. Y operando en un negocio en el que nosotros solíamos cobrar, y ellos vienen y lo dan gratis. Los caradura de ellos, ¿no? Entonces, caramba. ¿Cómo puede ser que lo pueden hacer? Bueno, lo vamos a ver. ¿Qué pasa? Si indiegamos un poco más todavía, la cosa se pone más grave. Esto es República Dominicana, el informe de Alexa, de los top sitios por país. En República Dominicana, como ven, el sitio corotos.com.do, que es un sitio de clasificados horizontal, hay verticales y horizontales, sobrepasó al periódico de que en algún momento fue de mi familia, el listing diario. O sea que los transaccionales están generando más tráfico que las noticias. Uy, el storytelling. Pero lo mismo pasa en Panamá, donde Encuentra 24, que es un sitio de clasificados horizontal, tiene más tráfico que la prensa. Lo mismo pasa en Costa Rica. La nación es el número 17, Encuentra 24 es el número 7. En Nicaragua, bueno, no están respirando en el cuello, pero ahí se han tomado medidas. De hecho, en el último mes, Encuentra 24 cayó un 14% en Nicaragua. Está creciendo en Costa Rica, está creciendo en Panamá, y está entrando nuevos mercados, está entrando en Guatemala y República Dominicana. Pero en Nicaragua, se retrajo. Entonces, la pregunta es, ¿está sucediendo esto mismo, como decía Ricardo, en otros mercados? Veamos. A estos no. Esta se llama Shipstead. Shipstead es el principal publisher noruego. ¿Y saben dónde está? A ver, si alguien me dice, y no pueden ir por allí, porque ya lo saben. No. ¿Qué otros son? A ver, ¿de qué son dueños ellos en Latinoamérica? Corotos. Es decir, en República Dominicana, vinieron los noruegos, y le robaron el mercado a los periódicos. En cuestión de, ¿cuántos años tiene Corotos en el mercado? Dos años. Entonces, ¡buu! ¿Qué está pasando aquí? Y, perdón, me adelanté. ¿Y qué tal Axel Springer? A propósito, ¿vieron el crecimiento? ¿Quién tomó nota del crecimiento? A ver, anual, promedio, en el 17%. Nosotros caímos, en Centroamérica los clasificados, cayeron un 50 en dos años, y un 30 están cayendo anual. Este es Axel Springer. ¿Quién me dice Axel Springer? ¿Dónde es? Alemán. Los dueños del Build, además de muchas otras cosas. Axel Springer es la primera empresa en el mundo, en el negocio de empleo. Y según esto, facturó, el año pasado, 879 millones de euros. Casi mil millones de dólares. Solo en empleo. Crecimiento, 14%, de lo cual orgánico, es un 12.5. Quiere decir que el otro lo consiguió a través de adquisiciones. Pero bueno, sigamos viendo. A ver, echa pa'lante. ¿Qué pasó con esto? Se atascó. ¿No puedes adelantar? Sí. Bueno, venía, la siguiente slide es de OLX. OLX es una empresa surafricana, propiedad de la multinacional NASPERS. ¿Vale? Y OLX está presente en toda Latinoamérica. Su posición, y eso que casi no gasta en publicidad, ahora está invirtiendo en Costa Rica, está invirtiendo en Panamá, está invirtiendo en Guatemala, está en la posición 20, 18, en el ranking de Alexa. Estos son ellos. Pero fíjense lo que dicen, ellos están en 40 países, son el app número uno en 20 países. Por último, vamos a Estados Unidos. Y este es un caso interesante, porque, también un caso de periódicos. Cars.com, y abajo dice Tecna, ¿no? Bueno, Tecna era Gannett, ¿saben? Gannett, USA Today, todas esas cosas. Gannett y todos los, y las principales empresas de medios en Estados Unidos, hicieron una sociedad en el año 99, que se llamaba Classified Ventures. Y ellos decidieron, en ese momento, unir sus activos desclasificados para poder competir con toda esta plataforma, y crearon marcas como Cars.com, Apartments.com, Career Builder, y algunas otras. Este caso, bueno, Gannett le compra a sus demás socios la participación que ellos tenían en Career Builder. Le pagó 1.8 billones de dólares por el negocio completo. Al año siguiente, Gannett separa el negocio de papel del negocio transaccional y además mete los activos de televisión en esa empresa que llamó Tecna, que es esta que está aquí. El año siguiente, es decir, a final de 2016, Tecna decide que va a sacar Cars.com pública y que sale brevemente al mercado a una valoración de 4 mil millones de dólares. Y cuando se analiza a propósito de que toda esta información es pública, lo único que tienen que hacer es buscarla. O sea, todas estas empresas están en el mercado con lo cual tienen todos sus informes anuales disponibles. Les sugiero que los lean porque hay un gran material de información. Pues, estos señores ya han comprado y vendido la empresa tres veces, vayan a ver lo que le están sacando. De nuevo, digo, los múltiplos de valoración que estos señores están viendo entre 18 y 22 y de ahí toman la decisión de sacar la empresa pública. Entonces, ¿dónde está el problema? Porque si los europeos lo están haciendo bien y los americanos, ¿por qué los latinoamericanos no? Bueno, ¿cuál es el modelo tradicional de los clasificados? Yo tenía un vendedor que venía a mi periódico y me pagaba por poner un aviso. A la misma vez, yo tengo un lector que me paga por comprar el periódico. El señor que quiere vender el carro pone el aviso para tratar de llegar a los señores que están buscando comprar carro. Y estos dos señores después se ponían en contacto uno con el otro y cerraban o no la transacción. ¿Vale? ¿Cuál es el modelo emergente? Hay un modelo freemium, es decir, el señor que pone que quiere vender el coche como el señor que quiere comprar el coche entra de forma gratuita inicialmente a nuestro sitio. Eso genera para comenzar y este modelo evoluciona una data donde dice oye, yo tengo X número de señores que quieren comprar carros Toyota. Entonces digo yo ¿a quién le interesa eso? ¿Qué es donde yo puedo monetizarlo? ¿Quién me dice? ¿A quién le interesa? A ver, la información de que hay dos mil personas en el carro Toyota. A la agencia de carro Toyota, ¿verdad? Perfecto. ¿A quién más? Bueno, a las otras agencias de carro también porque quiera comprar carro Toyota yo a lo mejor lo convenzo de que compra un Nissan o un Kia pero efectivamente como dice Gonzalo le interesa al banco. ¿A quién más? A la aseguradora. ¿A quién más? Al taller de mecánica que le va a revisar el coche que va a comprar si es usado. Entonces, una información de que un usuario que a propósito ven que el modelo en lugar de hacer la conexión directa está pasando por nosotros. o sea, el contacto entre el consumidor y el vendedor se hace en nuestra plataforma con lo cual nosotros tenemos ese dato. Ese dato se convierte en un activo. Si nosotros definimos un activo como algo que podemos monetizar pues ese dato de que ese señor está comprando un Toyota y cada uno de esos señores que están comprando un Toyota es un activo de la empresa y podemos monetizarlo. Pero el modelo y aquí vemos por ejemplo las listas que tenemos hoy en día de gente contactos que buscan alquilar contactos que buscan venta contactos que buscan terreno contactos que buscan apartamento Hyundai Nissan entonces nosotros vamos segmentando esa base de datos de usuarios que quieren y lo que estamos encontrando es intención de compra. Entonces el modelo tradicional señores terminaba cuando un cliente colocaba un aviso ahí se acababa hasta que a lo mejor el tipo volvía otra vez o tenía o si era una agencia si ya tengo un negocio ya pactado con él vale el negocio hoy el modelo emergente el negocio empieza cuando el usuario pone un anuncio vale y no solo tenemos un tipo de cliente tenemos tres tipos de cliente tenemos los profesionales sectoriales en cada uno de los sectores de los clasificados por supuesto está el consumidor que tiene una necesidad de vender algo puntual y están las empresas de servicios como los bancos las aseguradoras los talleres y todo esto entonces se amplió el modelo se ampliaron las posibilidades y rápidamente voy a mostrarles ejemplos esto se basa y esta gráfica no es mía esta gráfica es de Shipstead como Shipstead plantea su modelo lo único que está es traducida nada más entonces comenzamos con tráfico generalista hay que lograr liderazgo de marca pongo el caso de todo busco que como digo lanzamos en Nicaragua en octubre del año pasado y en Costa Rica apenas este mes para lograr eso lo que hay que gestionar muy bien el marketing mix por supuesto un clasificado que esté al lado de un medio de comunicación se puede beneficiar de la audiencia de ese medio de comunicación los que encuentra 24 de este momento tienen que ir a por ellas y pagarlas entonces como ven un 31.50% del tráfico que hemos captado viene de referencia del medio miren que ventaja más interesante vale y eso se refleja en gráficas de crecimiento constante esto es al 31 de mayo desde el día que lanzamos vale entonces vamos por buen camino en la segunda parte hablamos de productos de visibilidad de generación de contactos es decir alguien viene y pone un anuncio lo puede poner gratuito el primer nivel de monetización es decir oye tú quieres más audiencia para tu aviso cuál es tu premura en vender lo que estás vendiendo lo quieres vender rápido aquí tengo una manera de que tengo audiencia aquí que te puedo traer a ese aviso entonces ahí hay un primer modelo de monetización y es esto vehículos destacados oro plata platino o lo que quieras el siguiente es la publicidad directa y programática y aquí hay un dato muy interesante si tenemos que encuentra 24 está liderando a la prensa en Panamá y a y a la nación en Costa Rica tiene más audiencia que ellos está vendiendo en el mercado programático te está sacando presupuesto del diario que pudiera entrar en en la publicidad programática o directa pero el negocio existe como lo ven aquí ahí tienen abajo un anuncio que viene de Google en programática y tenemos millones de page views y no solo eso sino muy bien dirigidas todo el que viene a nosotros viene con una intención ya sea un auto una casa compra una bicicleta o lo que sea o conseguir un empleo la tercera la cuarta pata es la monetización de los clientes profesionales y aquí comenzamos a agregar producto a dar mayor número de avisos descuentos sobre esos avisos y otros servicios relacionados como pueden ver en lo que es la paquetización de productos y servicios para llegar a esos clientes profesionales el siguiente nivel son productos de data y valor agregado entonces nosotros tenemos sistemas donde identificamos y le damos un número a cada usuario que hace un contacto de nuestra plataforma dependiendo de lo que ese usuario hace dentro de la plataforma entonces aquí puse un ejemplo el proyecto Children Foundation Nicaragua tiene 1056 puntos vale cuando voy a entrar en detalle en porque yo veo a través de nuestras herramientas que donde ha estado navegando el tipo con quien ha hecho contacto que tipo de vehículo está buscando o que tipo de servicio está buscando eso me permite segmentarlo al máximo y por supuesto tener información para vender y por último están otros productos por ejemplo en Costa Rica se va a llevar a cabo del 23 al 27 de agosto el evento Expo Casa y lo primero que estamos haciendo es exportarlo a Nicaragua y ya vamos a hacer en Nicaragua Expo Casa entonces cuando unimos toda esta oferta de productos y servicios por ejemplo para un agente inmobiliario entonces ya no estamos hablando de que nosotros ese señor lo que le estamos vendiendo es un aviso no le estamos vendiendo un CRM para controlar su inventario un evento para atraer el público un sistema de gestión de contactos una una academia para ¿cómo se llama esto? para certificar a sus agentes más tráfico le ponemos anuncio en Google anuncio en Facebook lo que él necesite entonces ya nosotros estamos dando una solución holística a ese cliente y la gente me pregunta ¿qué tan fácil es esto? esto debe ser fácil y yo no esto es más recontra difícil no es nada fácil y les voy a decir por qué los diarios en el negocio de clasificado el negocio les venía yo me acuerdo en el listín diario que teníamos un mostrador y la gente venía todos los días a poner su clasificado de hecho todavía vienen cada vez menos por supuesto este negocio hay que salir a buscarlo este negocio no te llega ¿por qué? porque hay tantas plataformas disponibles para hacer el negocio que tú tienes que salir al mercado con una oferta diferencial y tienes que comunicar eso al mercado entonces no es un camino de rosas de hecho hay bastantes espinas en el camino pero si los medios se unen la otra cosa es que cada medio individualmente en cada mercado tenía su propia plataforma tenía su propio equipo tiene su propio equipo y ¿qué pasa? no tiene no hace las inversiones necesarias para mantener esa plataforma esto no para nosotros de hecho usamos la misma filosofía de los desarrollos de software que vamos haciendo versiones y agregando funcionalidades y beneficios a los sitios de clasificado porque no para nunca la experiencia de usuario es vital y por supuesto lo más importante cuidar a los clientes empresariales con reportes con datos con seguimiento es una labor continua pero como hemos visto en los mercados europeos es la base del proceso de transformación ningún diario estoy seguro se atrevería a decir ahora mismo oye demandar a un vendedor a vender un producto gratuito ¿no? ¿cómo tú vas a decir? ¿no? ¿pero qué pasa? ese producto gratuito ese anuncio gratuito que nosotros somos capaces de captar a través de las plataformas de clasificado es la semilla para nosotros construir una relación con ese usuario con ese cliente y convertirlo a través de múltiples herramientas entonces por eso decía que se trata de un modelo emergente está funcionando en los grandes publishers pero ya ellos llevan ventaja Shipset tiene 20 años haciendo esto no es desde ayer 18 ¿no? nosotros apenas tenemos unos meses desde octubre pero el equipo que hemos logrado integrar ahí es un equipo que viene del comercio con mucha experiencia en el negocio de clasificado y que la verdad que estamos muy esperanzados de por donde va este camino así que creo espero haberlos dado una visión completa y los espero mañana en la noche para caminar por Wimbo muchas gracias a propósito vamos a caminar pero hay tragos hay comida y hay música gracias a que me gracias gracias